¡Hola! Soy Nancy Guerrero. ¿Me acompañas? ¿Me sigues hacia la Ciudad del Sol, Miami? Nancy quiere que disfrutes Entrevistas y primicias Ella quiere mostrarte De Miami sus delicias Mansiones clamorosas Chates y autos fabulosos Aviones imponentes Gastronomía y alegría La historia que se viene te va a encantar La Ciudad del Sol te espera ya Si vienes a Miami te puede ayudar En modo Nancy Guerrero ¿En modo? Nancy Guerrero Bienvenidos a un nuevo programa Gracias por acompañarme cada semana En este recorrido que hacemos juntos Por la Ciudad del Sol La verdad que es un placer Preparar cada semana el programa para ustedes ¿Quieres saber lo que tenemos hoy en el programa? Mira estos adelantos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Si está pensando en invertir Establecer su empresa en USA O comprar una propiedad Nuestros profesionales especialistas en inmigración Bienes raíces Y asesores financieros Lo asesorarán con todo gusto Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero Asesor de inversores en Miami Si está pensando en invertir en los Estados Unidos Nosotros lo asesoramos en todo Hola, soy la doctora Carla Ansaldi Abogada de inmigración en Estados Unidos ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com Y haga su sueño realidad Llámenos Y bienvenido a los Estados Unidos Y comenzamos ya el programa Con un informe que les va a encantar A los amantes de los autos antiguos Aquí en Estados Unidos Hay una gran comunidad de coleccionistas De autos antiguos, de antique Y hay un museo que se encuentra en Fort Roderler Que es apasionante Es el Museo Packard Packard fue uno de los primeros autos aquí Fabricado en los Estados Unidos Que fue sinónimo de elegancia y de estatus Veamos juntos este informe Del Museo Packard Mira y disfruta ¿Se ha puesto a pensar usted Cómo era viajar en estos primeros autos Que usaron nuestros abuelos O mis abuelos? Aquí en el sur de la Florida Hay un pedacito de la historia automotriz Que se mantiene viva Y está en el Museo de Autos Antiguos Packard Que se encuentra en la ciudad de Fort Roderler Un lugar espectacular Digno de conocer para los amantes de los autos antiguos Que lo transportará a usted Al pasado de la época dorada de los Estados Unidos El Museo de Packard de Autos Antiguos Es una visión del coleccionista Arthur Stone El señor Stone Se ganaba la vida desde muy joven Vendiendo flores en la quinta avenida New York Él amaba estos autos Y según sus propias palabras Él pensó Que lo mejor que podía hacer Para rendirle homenaje Era intentar preservar en un museo Una colección de un modelo Por cada año de existencia De la empresa Packard Y vaya que su sueño se hizo realidad Junto a su esposa Crearon este increíble museo de autos antiguos Los Packard Una colección entre 1900 y 1958 Una verdadera joya Los automóviles Packard Fueron los primeros fabricados en Estados Unidos Y los más factosos de la época Eran joyas criadas a mano por encargo Con la ayuda de su futuro dueño Para hacerlo lo más personal posible En el museo Se encuentran los autos más caros De la década del 40 y 50 Modelos que fueron usados Por grandes personalidades Como por ejemplo El rey de Hollywood Clark Gamos Albert Einstein Y presidentes de los Estados Unidos Los autos exhibidos en el museo Cuestan entre 170.000 a 800.000 dólares Pero no se venden Porque el museo se convirtió En un patrimonio de la Florida El museo tiene 30.000 pies cuadrados Para recorrer Además de poder apreciar La cantidad de automóviles antiguos Usted encontrará Gran cantidad de adornos Letreros antiguos De gasolineras Carburadores Perillas de cambio de marcha Bocinas Enseñadores y ceniceros Revistas Y fotos antiguas de la época Como dice el dicho popular Para entender el presente Hay que conocer el pasado ¿Saben que todos los autos Que están en exhibición En el museo de Packard Funcionan? Y los modelos van De 1909 a 1958 Que fue el año Que la empresa dejó de lanzar Modelos al mercado Impresionante Espero que hayan disfrutado Este informe sobre ruedas Ahora Continuamos con más En modo Nancy Guerrero Si está pensando en invertir Establecer su empresa en USA O comprar una propiedad Nuestros profesionales especialistas En inmigración Bienes raíces Y asesores financieros Lo asesorarán Con todo gusto Hola Soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero Asesor de inversores en Miami Si está pensando en invertir En los Estados Unidos Nosotros lo asesoramos En todo Hola Soy la doctora Carmen Saldes Abogada de inmigración En Estados Unidos ¿Quiere hacer negocios? ¿Invertir o trabajar acá? Ingrese a Inmigraramiami.com Y haga su sueño realidad Llámenos Y bienvenido a los Estados Unidos Y después de ver estas bellezas Estos antiques Los voy a llevar a un lugar Que es súper turístico Y es imposible No visitarlo y disfrutar Me refiero a Bayside Bayside es un lugar Que uno puede hacer tantas cosas Porque está formado Del restaurante De la variedad Que usted quiera Puede salir a pasear Con los barquitos Que lo van a llevar A pasear por la bahía Que es alucinante Pasear por las casas Conocer las casas De los famosos Música en vivo Un entretenimiento Un día para pasar Con amigos y familia Altamente recomendable Los invito a ver Bayside en este informe Mira y disfruta Hoy los invito a recorrer Bayside Marketplace Un vibrante centro comercial Y de ocio Frente al mar De dos pisos Bayside es reconocido Como la atracción Número uno más Visitada de Miami Está situado En el paseo marítimo De la bahía de Vizquén Pegadito Atlantón de Miami Me acompañan Y lo recorremos Música Su ubicación Privilegiada En el centro De la ciudad De al lado del mar Hace que sea más Una visita turística Que un centro comercial Música Sentarse a tomar una copa Almorzar o cenar Es un verdadero placer Disfrutar de la belleza En la terraza Con una vista Privilegiada Del puerto deportivo Bensai Aparte de ser un punto Muy interesante Para hacer algunas compras Es un lugar Muy agradable Para pasear Sentir la brisa Marina En la cara Almorzar O cenar En alguno De los restaurantes Que son tan variadas Las opciones De la gastronomía Disfrutar de conciertos Todas las tardes Incluso De juegos artificiales O espectáculos láser Algunos días De la semana También Música Música Otra de las atracciones Que tiene Bensai Que es muy requerida Son los taxis acuáticos Las excursiones en barco Usted puede abordar Cualquiera de los barquitos Y hacer un recorrido Por la bahía Para apreciar Miami Desde el agua La belleza De los imponentes edificios Y hacer un recorrido Por las mansiones De los famosos Música Tiene tantas opciones De tiendas Para comprar regalos Carritos y kioscos Ubicados en el centro Y sus alrededores Del centro comercial Lo visten De un gran atractivo Usted encontrará Más de 150 tiendas Con una curiosa mezcla De tiendas De ropa de marca Muy reconocidas Con algunas De artesanía Si le gusta la música Usted puede escuchar En cualquiera De sus bares Música en vivo Todos los días Bailar Cantar Para que su estadía Sea verdaderamente Placentera Bayside Marketplace Significa para Miami Lo que Ocean Drive Para Miami Beach Es uno de los lugares Más carismáticos Y animados Que forman parte Del alma De la Ciudad del Sol Y después de este informe De uno de los lugares Turísticos Más solicitados De Miami Seguimos En voodoo De la Ciudad del Sol ¿Le gustaría incrementar Las ventas de su negocio? En Wario.com Hacemos realidad Su proyecto digital Diseñamos y desarrollamos Su página web Optimizamos su sitio Para aumentar Las visitas A su web Desarrollamos estrategias digitales Enfocadas en el crecimiento De su empresa Y en el aumento De sus ventas Contáctanos ¿Usted nos confía Su proyecto? Nosotros lo hacemos crecer Y ahora les voy a presentar Una entrevista Muy interesante Si usted tiene Intenciones De vivir Trabajar O de invertir En los Estados Unidos La entrevista Le va a ser De mucha utilidad Porque voy a conversar Con la doctora Carla Ansaldi Ella es especialista Abogada en inmigración Y es parte Del grupo De profesionales De Inmigraramiami.com Inmigraramiami.com Es un lugar Es un sitio Una página Que los invito Que usted ingrese Y ahí va a encontrar Mucha información De todos los profesionales Que lo pueden guiar A usted En el proceso De inmigrar Legalmente A los Estados Unidos Ahora los invito A esta charla Muy interesante Con la doctora Carla Ansaldi Vamos a estar Hablando Con una especialista Una abogada De inmigración Que nos va a dar Todos los tips Y los consejos Dado Nos fundamentamos En todos los comentarios Que ustedes nos envían A través de las redes sociales Y en el día de hoy Voy a entrevistar A la doctora Carla Ansaldi Que va a Dilucionar Todas esas dudas Que usted tiene Con respecto A venir a invertir Aquí en los Estados Unidos Ya le doy la bienvenida A la doctora Carla Ansaldi Bienvenida Carla Hola Nancy Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación No, es un placer Verdaderamente Para nosotros Porque tú eres Una profesional De primera línea Tenés mucha experiencia Verdaderamente Es un lujo Es un lujo Que conteste Todas las preguntas De toda nuestra audiencia Vamos a comenzar Con las visas De inversionistas ¿Cuántas visas De inversionistas Existen ahora Para los extranjeros? Bueno, la visa De inversionistas Es la visa E2 Que se la dan A los extranjeros Que tengan un pasaporte De alguno de los países Que tienen tratado Con Estados Unidos Y todos los que tengan Esa nacionalidad Pueden aplicar A la visa E2 En base a una inversión En un emprendimiento Comercial en Estados Unidos ¿Y cuáles son los requisitos De esa visa E2 Para los inversionistas? Para los inversionistas La ley habla de una inversión Sustancial En un emprendimiento comercial No dicen Cuál es la inversión mínima No habla de monto Pero con el tiempo Podemos decir Que en las embajadas Es muy difícil Que aprueben Una visa De inversión Con una inversión mínima O menor a 150 mil dólares Por lo general Están queriendo ver Hoy por hoy Algo de 180 mil Para arriba 180 mil dólares De inversión En adelante Carla ¿Y qué es lo que tú sugieres? Tú dices De una inversión Para un negocio ¿Cuáles son esos Pasos exactos Que debe ir Llevando la inversión Para llegar A ese punto De inicio De la visa E2? ¿Cuál es el primer paso Que tú le aconsejas A los inversores? ¿Cómo comienza El proceso De la visa E2? Bueno Primero Tienen que registrar Una sociedad En Estados Unidos El inversor Que va a solicitar La visa Tiene que tener Por lo menos El 50% De esa sociedad Luego tienen que Transferir Hacer esa inversión Tienen que transferir Legalmente Y esto es muy importante Legalmente A través del sistema bancario Tienen que transferir El dinero Desde su país O desde el país Donde hayan generado Ese dinero Lo transfieren A su sociedad Y luego Es la sociedad La que va A invertir En el emprendimiento Comercial Que ellos quieran En el negocio Que ellos quieran Ellos pueden Comprar un negocio Ya funcionando O pueden empezar Un negocio De cero De cero ¿Y qué le aconsejas A la gente? ¿Cuáles son Los pros Y los contras De comprar Un negocio Ya establecido O empezar De cero? ¿Qué le aconsejas A la gente? Bueno, muchas veces Depende De los tiempos Y de la experiencia Que tenga alguien En determinado rubro Por ejemplo Por ejemplo Es difícil Ya adaptarse A otro país Entonces Por lo general Si hay Si es gente Que viene trabajando En un curro determinado Que tiene experiencia Con negocios Con comercios En su país Lo que les digo Es Intentar En la medida De lo posible Y que sea viable En Estados Unidos Intentar abrir Un comercio En lo tuyo En lo que ya sabes hacer Hay otros Que Están corriendo Más con los tiempos Que quieren Y la visa ya En dos meses En eso En ese caso Lo más rápido Es comprar Un fondo de comercio Comprar un negocio Que ya esté funcionando ¿Es aconsejable Que el inversor Contrate a una empresa Para que le haga Digamos Un estudio Un plan De desarrollo Del negocio? Si A veces Cuando hablamos De una inversión importante Donde alguien Realmente va A duplicar O sea Tiene una empresa En su país Y quieren realmente Abrir esa empresa acá Donde vuelvan a hacer Esas actividades Y empezar a desarrollar Un mercado En Estados Unidos Lo ideal es que Se contacten Sí Con una compañía Que les ayuda A hacer un estudio De mercado Y los guíe A cómo hacer funcionar Esa empresa Es una inversión Mayor inicialmente Pero a la larga Les va a ahorrar Muchos problemas Y dinero también Y a veces Hay gente que simplemente Compra un fondo De comercio Que ya está funcionando En ese caso Lo importante También Es hacer Un tool division Es contratar Contadores Que son los que se encargan De realizar los libros Y toda la documentación Necesaria Para estar seguros De que ese comercio Que les venden Realmente Tenga el movimiento Que les dicen que tiene Facture Lo que dicen que factura Otra de las preguntas Muy comunes Que me hace La gente Es ¿Qué beneficios Tiene la familia Del principal? Bueno La visa Se la dan Al inversor principal Se la dan Al cónyuge Y se la dan A los hijos Hasta los 21 años Los hijos Pueden estudiar En escuela pública O privada En Estados Unidos El cónyuge A la vez Tienen la posibilidad De pedir un permiso De trabajo Ese permiso De trabajo Es simplemente Un trámite Adicional Pero se lo dan seguro No es que necesiten Un sponsor O una habilidad especial O una oferta de trabajo Con ese permiso De trabajo Son libres De ir a buscar Trabajo En una empresa Iniciar un proyecto Propio O sea A nivel laboral Es como si fueran Un ciudadano americano Y el principal Sí está un poco Más limitado Porque el principal El inversor Solamente está Autorizado a trabajar Para el negocio Que compró Para obtener la visa Doctora Y la visa E2 ¿Qué tiempo Se la otorga A la gente? ¿Por cuánto tiempo? La visa E2 La primer visa La dan Por 2 a 5 años Y esa decisión La toma el cónsul En el momento De la entrevista Depende de la inversión Depende del negocio Depende de La viabilidad De ese negocio Y cómo lo Lo interpreta El cónsul Cuando lo revisa Si él considera Que es un negocio Que tiene posibilidad De crecer De generar puestos De trabajo Por lo general Dan 5 años ¿Por qué? Porque no hay Ningún tipo de control Mientras Durante el plazo De validez de la visa Nadie va a venir Dentro de un año O dos años A ver qué es lo que El inversor Está haciendo Con el negocio Entonces Si el cónsul Piensa que Ok, este negocio No sé si va a arrancar bien O no lo vea Esta persona Muy decidido Entonces tal vez Da dos o tres años Para que vengan Se instalen En Estados Unidos Hagan crecer el negocio Y luego Demostrarle Presentarse nuevamente A la embajada Para demostrar Qué es lo que lograron Y las renovaciones Sí Son por cinco años Doctora ¿Y qué pasa Con los hijos Cuando ya cumplen 18 años? ¿En qué estatus Quedan los hijos Del inversionista? Los hijos Tienen la visa de 2 Hasta los 21 En la gran mayoría De los casos Lo ideal Y siempre Hacemos una planificación Lo primero que le pregunto A un cliente Cuando me contacta Y me dice Tiene hijos Es la edad de los hijos Porque cuando hay chicos Que ya tienen 16 17 años Lo que les digo es Bueno, ok Además de la visa de inversor Ya tenemos que estar Hablando de cuál va a ser El camino Para conseguir La residencia permanente La green card Porque Si el inversor O la esposa Consigue esta green card La green card Antes que los chicos Cumplan 21 años La green card No la van a perder Cuando cumplan Los 21 años Doctora Y sé de gente Bueno, de muchas personas Que aplicaron Para la lotería de visa ¿Ellos pueden aplicar Luego para otra visa? ¿Para una visa de 2? ¿Para otro tipo de visa? Sí, seguro Esa es la pregunta Que siempre me hacen Durante el mes de octubre La lotería de visa Es un programa Donde la gente se registra Es una aplicación Muy sencilla Demora No más de 5 minutos Completarla Es gratis Y hay distintos cupos Por país Se abre la inscripción Por lo general La segunda semana De octubre Y cierra La primera semana De noviembre Segunda semana De noviembre Sí, entonces Todos preguntan eso Justamente Si ahí estoy Pidiéndoles una green card ¿Me va a perjudicar La próxima vez Que quiera Una visa de turista Que quiera Algún otro tipo de visa? No, no les va a perjudicar Se pueden registrar tranquilos Lo que sí es muy importante Tener en cuenta Que es gratis Si están en una página Que les está cobrando un fee No están en la página oficial La página oficial Del gobierno de Estados Unidos Es gratis Y no necesitan los servicios De un abogado O de un tercero Para completar eso Doctora Le agradezco Infinitamente Cada una de las preguntas Que has respondido Carla Porque fueron muy claras Y muy puntuales Y bueno Desde ya Es imposible Que no te inviten Para otro programa Porque a raíz Del programa anterior Han surgido Estas y muchas más preguntas Que ya se nos acabó El tiempo Con este programa Pero por eso Es una excusa divina Para invitarte Para un próximo programa Del modo nazi guerrero Para seguir asesorando A las personas Que tienen tanto interés En venir A Estados Unidos A vivir O a invertir Y a empezar Una nueva vida Que no es fácil Dejar una vida Un país Amigos Cultura Y venir A un país Donde es todo nuevo Y uno no sabe Nada Y lo digo con experiencia Hace 25 años Que vivo en Miami Y cuando llegué También Me tropecé Con un montón De cosas Y gente Que no eran las correctas Entonces siempre Entonces siempre Lo que yo digo Y es muy importante Lo que le digo A la audiencia Que es tan Tan puntualmente Importante Asesorarse Con las personas Correctas Para que te guíen El camino Y así Te puedas Abrar Dillero Tiempo Y más Y más Y más Muchísimas Gracias Nancy Por la invitación Por la oportunidad De participar En tu programa Y seguro Espero siempre dispuesta Espero la próxima invitación Gracias Gracias doctora Gracias Muy amable Gracias Y ahora seguimos Con más El modo Nancy Guerrero Y ahora llegamos En el momento Del programa Donde vamos A disfrutar Al aire libre Esto es Recomendable Porque es un lugar Donde usted Puede hacer Tantas actividades Que es interminable No le alcanza En el día Me refiero Al parque Oleta River Ahí usted Si le gusta la pesca Tiene muelle Para pescar Si le gusta la playa Tiene playa Tiene lugares Para hacer asaditos Barbecue Paseos en bicicleta En kayak Si quiere quedarse A dormir Cabañas Ay pero le estoy contando Todo el informe ¿Por qué mejor No lo vemos juntos? Mira Y disfruta Hoy visitaremos Un lugar fascinante Donde usted Podrá disfrutar De una gran cantidad De actividades Al aire libre El parque Estatal Oleta River En Norma Se llama Un lugar Rodeado De pura Naturaleza El parque Estatal Oleta River Es el parque Urbano Más grande De la Florida Con más de 16 hectáreas Es uno de los mejores lugares Para escapar Del ajetreo Y el bullice De la ciudad El parque garantiza La paz Tranquilidad Tranquilidad Entre los mandlares Lagunas Y las aguas Apacibles De la bahía De Vizquel Esto no significa Que no encontrarán Mucha actividad Para disfrutar Con amigos Y familia En el parque Estatal Oleta River Todo lo contrario Una vez que se llegue A la pequeña isla De manlares Usted podrá observar Águilas en vuelo Encontrarán Sopas Y si tiene mucha suerte Podrá ver hasta un manetín El sonido De los mamíferos Acuáticos Más extraños De la Florida Que ahora Desafortunadamente Es una especie En peligro De extinción Si desea bañarse Las cristalinas aguas Puede disfrutar De 440 metros De playa Con una arena blanca Rodeada De un paraíso De vegetación natural Si viera a través Del horizonte Hacia la ciudad Notarán Los enormes Vascas cielos Que caracterizan La postal de Miami Imagínense Por un momento A los animales Que vagaban libremente Por aquí Como los osos Los lobos Panteras Caimanes ¡Ay! Apasionante El río también Fue utilizado Por las tropas Estadounidenses En 1841 Y lo llamaron Big Snake Creek El área se volvió Más urlana En la década De 1890 Y en 1922 Los desarrolladores Cambiaron el nombre De Big Snake Creek A Oleta River El río en sí Ya no fluye Hacia los Evergates Pero sigue siendo El área popular Para practicar Pedagüismo En el parque Oleta River Usted tiene tantas actividades Para realizar Que un día No le alcanza Le ofrece El alquiler de bicicletas De carrera O de montaña Puede recorrer Más de 2 kilómetros De carril O 16 kilómetros De pista de tierra El alquiler de kayak Es otra atracción Muy solicitada Por los turistas Si le gusta pasar la noche Puede adquirir Unas pintorescas cabañas O si a usted le gusta la pesca Tiene un muelle Impresionante La característica central De este parque Es la desembocadura Del río Oleta Que le da nombre Al parque Lo fascinante Para ser Es la opción De alquilar Una canoa Y recorrer Los 1200 metros Del río Oleta Igualito Como lo hacían Los habitantes Originales Del lugar Los indios De Questa Ellos cruzaban el río Varios siglos antes Del nacimiento de Cristo El parque también cuenta Con mesas Sillas para disfrutar Un picnic Barrillas para barbecue Está todo También preparado Para gozar De un día Al aire libre Inolvidable El parque Oleta River Es verdaderamente Un lugar Que se los recomiendo Para el relax La tranquilidad El deporte Es un espacio Para recorcijarse Rorriendo De un ambiente Natural Y espero que hayan Disfrutado De este segmento Ahora Tu último Vito más El nodo Nancy Guerrero Y llegamos al final De otro programa Gracias por acompañarme Hasta el final Yo los invito La próxima semana Porque les vamos A tener preparado Otros informes Alucinantes De la ciudad Del sol Y les quiero Agradecer Todos los mensajes Divinos Que nos dejan En nuestro correo En Modo Nancy Guerrero Arroba Gmail.com Muchas gracias Los leo a todos Se los aseguro Los veo La próxima semana Y que Dios Los bendiga En Modo Nancy Guerrero En Modo Nancy Guerrero